Un chocolate para agarrar fuerzas. Antes de comenzar, si te molestó el título de este video, te invito a que dejes el fanatismo y que te quedes hasta el final. Sí, Guatemala avergüenza como avergüenza Estados Unidos con Donald Trump y todas las personas que lo siguen. Sí, Guatemala avergüenza como México y las desapariciones de Ayotzinapa. Claro que avergüenza Guatemala como avergüenza la guerra en Siria y las incontables muertes que ha dejado. Hoy no voy a hablar del avergonzante juicio contra el expresidente y su ex vicepresidenta, que no solo debe ser su ex vicepresidenta. Y tampoco voy a hablar de las ocurrencias de Jimmy Morales al decir que los maestros debían de dar los escritorios y después decir que era una broma. ¿Cuál era el chiste? Hoy voy a hablar de la seguridad de los niños y de sus padres en el transporte público. Y esta seguridad puede iniciar desde el pequeño punto de ceder un lugar. Sí, desde ese pequeñísimo punto. En Guatemala, solo el Transmetro, que es un transporte gubernamental, tiene asientos especiales para mujeres embarazadas, mujeres con niños y ancianos. Los demás no. Eso quiere decir que cientos de transportes privatizados en la ciudad y cientos de transportes extra urbanos, también privatizados, que llevan desde el interior del país hasta la ciudad, no tienen esos privilegios. O sea que si te subiste tarde al bus que ibas a tomar, tienes un 75% de probabilidades de irte parado, incluso si eres un anciano. Comentando esto con otras personas, aseguran que esto es por el mismo sistema corrupto y por la inseguridad. Pero si siempre le echas la culpa al sistema y dejas que el sistema te haga poco solidario, entonces vamos peor todavía. No se trata solamente de prohibir escotes y calcetines de colores en la vicepresidencia o de decir, bueno, si no te gusta, entonces cómprate un carro. Se trata de educar. Como una familia de clase media-baja como la mía no puede adquirir un vehículo, entonces se tiene que aguantar. ¿Cómo puedo subirme al transporte público con una gran sonrisa si puede explotar una bomba? Tocó madera. ¿Cómo se puede ir en paz si la persona que está a tu lado, que te deja a una y media nalga del asiento al aire, es del tamaño de James P. Sullivan? A lo que voy con todo esto es que sigamos exigiendo. Yo pago mis impuestos. Yo no quiero perder a mi familia. No quiero ir con más miedo del que ya siento cuando salgo y cuando me subo a un bus, a una camioneta. Dejen de ponerse anteojeras. Dejen de permitir que los demás se las pongan y no ver a su alrededor. Todos somos vulnerables. Todos. Si el Estado no responde, entonces hay que unirse. Hay que ayudarnos. Seamos más empáticos. Es cierto que vivimos en un país irónico donde los reos se vuelven héroes por matar a alguien responsable del atentado. Si no enseñamos empatía y solidaridad, seguiremos rodeados de delincuentes, de personas autómatas que solo ven por ellos mismos. Dejemos de dar vergüenza primero entre nosotros. Espero que les haya gustado este video, que sirva para reflexionar y para poder cambiar este país. Para que podamos hacer un cambio primero entre nosotros, para con las demás personas y así intentar hacer una mejor Guatemala. Si te ha pasado una experiencia similar a esta, dímelo en los comentarios. Comparte el video para poder hacer reflexionar a muchas más personas. Y si tienes opiniones distintas a las mías, pues se respetan así como ustedes respetan las mías. Yo digo lo que pienso, porque aquí la maternidad es un superpoder. Bye.